Mi mamá tiene una tienda y ella sigue caprichosa Cuando yo cojo una cosa, mamá me la apunta Yo no puedo coger nada de la tiendita de mamá Porque cuando se da cuenta, mamá me la apunta Yo no puedo coger nada de la tiendita de mamá Porque cuando se da cuenta, mamá me la apunta Si me como una galleta, mamá me la apunta Si me tomo una sojita, mamá me la apunta Mamá me la apunta, mamá me la apunta En el cuadernito Mamá me la apunta Mamá me la apunta Mamá me la apunta Mamá me la apunta Ahora sí lo van a jugar 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 Mi mamá tiene una tienda Tiendita de mamá Porque cuando se da cuenta Mamá me la puta Si me como una galleta Mamá me la puta Si me tomo una solita Mamá me la puta Mamá me la puta Mamá me la puta Y ahí está Es que tenía que llegar El consentido menor Francisco Ábrego y los consentidos En la feria agropecuaria De todos los días Con... Con... ¡Ey! 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 ¡Ey ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaya, Franciquito! ¡Vaya, Franciquito! ¡Vaya, Francisco! ¡Abrelo! ¡Vaya, Francisco! ¡Vaya, Francisco!